Oh my God Que lo que Oh my God Baby let me love you down There's so many ways to love you Baby I can break you down There's so many ways to love you Got me like oh my God I'm so in love I found you finally You make me wanna say Oh my God Oh my God You make me wanna say Yeah Provoca, dame un toque y me yota Tú me tienes lejos como en la posa Ahora tienes modelo que no se llevan Y lo que eres mi esposa El sujeto cuando me voy chivo 94 you know how we do En el flujo flotando los flu Y que nadie te mire que suene mi pu Honey got a blue light Oh honey got some movies Y que nadie te mire que suene mi pu Girl you know I'm lovin' your, lovin' your style Check, 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 checkin' you out Oh She got it all Sexy from my head to the toe And I want it all and all and all Baby let me love you down There's so many ways to love ya There's so many ways to love ya Baby I can break you down There's so many ways to love ya Got me like Oh my God I'm so in love I found you finally You make me wanna say Oh, 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 oh my God You make me wanna say Yeah You make me wanna say Oh, 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 oh I work so hot for 20, now I wanna build a field This one got me with just half and one look if I feel the love This one's something special, this one just like dynamite Oh, 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 oh Ding, ding, mames, siento frío y caliente Si te siento mami, tú no entiendes Que me muero por verte Que estoy loco mami por comerte Mi mami, su gesto es tu daddy Póntate en el cariño, saca tu mone Mi mami, su gente es tu daddy Póntate en el cariño, saca tu mone Oh, I want it all and all and all So don't let me love you down There's so many ways to love you Baby, I can't break it down There's so many ways to love you Drop me like, oh my God, you're so brilliant I find you finally, you make me wanna say Oh, 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 oh my God Mi mami, su gente es tu daddy Póntate en el cariño, saca tu mone Mi mami, su reto es tu daddy, púntate en el cari, gozaca tu money Mi socio Charlie, desde Delaware Yau, esto es una nota musical, basada en piquete, desde New York Mi mami, su reto es tu daddy, púntate en el cari, gozaca tu money Mi mami, su reto es tu daddy, púntate en el cari, gozaca tu money Mi mami, su reto es tu daddy, púntate en el cari, gozaca tu money